Te quiero felicitar porque efectivamente nos diste el panorama, cuando te pegan arriba en el cráneo y estas partes donde el cerebro se puede inflamar, la misma inflamación del cerebro se convierte en un enemigo de quien lo recibe. En cambio acá, como tú bien lo dijiste, te desconecta, pero no te genera un problema de inflamación cerebral. No sepa mucho, mi profe Pepe Becerra ahí en aquel tiempo que era el, antes del CODE, ¿cómo se llamaba? El CREA, cabrón, ahí en el tránsito, nos ponía los guantes y decía, ahí güey, el botón, te va a desconectar y no lo vas a dañar, te va a apagar la luz un minuto, un minuto y medio y vas a regresar. Así es que Pumas va a jugar con 10, lo que le resta al partido, en este instante extraoficialmente le quedarían 4 minutos, 4 minutos, ya veremos, un poco menos ahora, tiene la pelota Marco García, toca la pelota para la banda de la izquierda, ya en territorio Rojinegro va al suelo, el chispa velar del árbitro señala la infracción. El Gary Saldívar cometió en la infracción, últimos minutos, cuenta regresiva, ahora serían 3 minutos lo que le quedaría al partido, no sé si va a agregar un poco más allá el árbitro del encuentro, el señor Jorge Antonio Pérez Durán. De llegar a la final el Atlas sería la próxima semana, pero atención que las pelotas en todo lo alto son peligrosas, va a castigar el equipo de los Pumas, la Universidad Centro de García, sale en todo lo alto, Super Camilo y de puños, la echa a un lado, la tiene Mozo, Mozo en el corredor, Centro Largo, buen corte defensivo de Santa María, recupera la Universidad, todo Atlas defiende, defiende con los 11 el equipo Rojinegro y 9, Pumas están atacando, todos menos Talavera están en territorio Rojinegro. Aquí le silban a Lira, Lira toca para Mozo, bien abierto con Jeremy que le tapa la pelota de manera perfecta, el balón rebotado, Lira se sacude de encima a un rival que está rodando el capitán Aldo Rocha. Toca la pelota Lira, directo al corazón del área, Super Camilo otra vez de puños, y aquí se viene la contra, son 3 contra 3, vamos a ver si Jeremy lo aprovecha. Ya perdió un poco de tiempo, se le fue la pelota a Julio Ford, y se va por la raya, será lateral para Pumas. Ternium, el acero de México, la pelota que viene por la banda de la derecha, arranca Mozo, raya de fondo, mete buen centro, lo está cortando como flecha. Allá tirándose de cabeza Trejo, tiro de esquina por punto derecha. Y toda la banca del Atlas está parada, están tensos, lo mismo la de Pumas, y Jesús Angulo acá, que fue el que hizo la cobertura, un poco lento, entendiendo obviamente el golpe de la jugada anterior, pero bueno, ya está restablecido el futbolista. Se nos va a salir el corazón del pecho, atención con el tiro de esquina, aquí se va a cobrar por la banda derecha, centro, primer poste, está cortando, todavía balón en el área, la levanta, sale o no Camilo, se queda con ella sin ningún problema ante la algarabía de los rojinegros del Atlas. Le queda un minuto al juego, le queda un minuto a la semifinal, le queda un minuto al Atlas para escribir la historia, le queda un minuto al zorro para volver a sentir la alegría, le queda un minuto a la fiel para volver a soñar, para sentir que se pueden ir. 70 años de maldición terrible, 70 años de agonía insufible, 70 años de burlas, que ya no quiere vivir el rojinegro, pelota que revienta para afuera de la cancha, saque de banda que tendrá los Pumas. Se muerde las uñas el presidente del Atlas, centro largo, sale Camilo, suelta la pelota, marca o no, falte el árbitro del encuentro, ya señala la infracción, no, ya señaló la infracción. 30 segundos le quedan al partido Arturo. Y acá Camilo, ¿no? Valiente, van varias veces que salen a cortar los balonazos y bueno, en esta última jugada alcanza a impactarse ahí con José Oliveira, ¿no? Con el brasileño, ya vemos que el arquero a veces no lo pueden tocar en el área, acá lo toca primero el de Pumas y de inmediato también con un poco de colmillo, ¿no? Porque al final Camilo es el que gana la pelota y bueno, tomiéndole segunditos al colmillo. Uno, cero, tiempo cumplido, píntale en cualquier momento porque esta gente quiere final, porque esta gente ha soñado con llegar a la final. Y escuchamos al Jalisco. Pide la pelota el árbitro y el balón será para el equipo de la universidad en bote a tierra. En bote a tierra se va a reanudar, así es de que Pumas todavía va a tener una. El balón la va a dar porque Antonio Pérez Durán para Marco García pide la distancia para el árbitro y para el jugador de los Pumas. Aquí mueve la pelota, esto está ya en el agregado, sin embargo la gana muy bien. Allá Christopher Bryan Trejo toca la pelota para donde revientan largo buscando a Furch, aguanta con el pecho, se apoya ahí en Jeremy. Jeremy la lleva al otro lado solo Chalá, ya lo vio Furch, sin embargo su toque es demasiado corto. Bajó de manera perfecta Freire y Freire recibe la pared, trazo largo para Corozo, la deja pasar, llegó de Oliveira, revienta Nervo en el fondo. No quiere nada, pelota larga, cursa en todo lo alto, balón que viene para Trejo. Trejo en la barrida, alcanza a tirar en el fondo, la tiene Talavera. Y desde Azaa, está saliendo el equipo de los Pumas, todo el estadio le pide el final, centro largo, buscan allá a los jugadores rojinegros, balón que no sale, revientan arriba. Talavera la mide, las miradas centradas en el árbitro, en cualquier instante no vuelve a checar su reloj el árbitro. Servicio arriba, la busca Freire en ataque, rompe la pelota, la tiene Marco García, García tocando para Lira, una vez más para García. El estadio es una silbatina tremenda, centro a los lideros del área, rebotado y tapado. La alcanza a rechazar el equipo rojinegro. ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el árbitro? García en un trazo largo, sigo al árbitro, Atlas, Atlas está en la final, Atlas está en la final, 22 años después, el Atlas, el Atlas es finalista. Vaya locura en el monumental estadio Jalisco, tuvieron que pasar más de dos décadas para que el equipo rojinegro volviera a estar en una gran final. De manera sufrida, de manera angustiosa, como usted quiera, el equipo rojinegro consigue meterse al partido grande. Y ahora en casa, hace más de 20 años, fue en el patio del Toluca, más de 20 años pasaron, ahora será en el monumental estadio Jalisco. Ahora será acá, ahora será en el Jalisco, el próximo domingo, el jueves en León por la noche, el domingo aquí, domingo 12 de diciembre, domingo guadalupano, domingo que celebran todos los mexicanos, domingo, domingo que puede ser el domingo grande en la historia rojinegra, para que esos malditos 70 años se queden atrás, para que revivan los niños catedráticos, para que el esfuerzo, el coraje, la determinación, el corazón y el orgullo de todos los que han construido esta historia se levante, para que vuelva a gritar Chavarín, para que meta gol en todo lo alto el Pistache Torres, para que Mercado le pegue de afuera del área, para que los del 99 también apoyen, porque nunca, nunca, y yo lo puedo asegurar, el 99% de los que estamos hoy en el Jalisco, ha visto a este equipo campeón, y esta gente quiere ver, al Atlas campeón por primera vez en su vida, y segunda en la historia rojinegra. El tequila de Ramón Platino, plata es bien estilado, para alcanzar un sabor suave y espléndido, y un perfil puro elaborado 100% agave azul de las tierras altas de Jalisco, en sus presentaciones, plata, reposado cristalino, y añejo cristalino, don Ramón Platino, una estrella entre los demás, Moon Towers, frente al Monumental Estadio Jalisco, adquiere uno de los últimos departamentos en preventa, para más información comunícate al 3324, 33, 34, 389, 33, 24, 389, o envía un WhatsApp al 3319, 90, 2109, va de nuevo, 3319, 90, 2109, comunícate ya, el marcador final del Estadio Jalisco, el Atlas cero, Pumas uno, pero el Atlas, está en la final. Y ahí está, la emoción, vamos a hacer una pausa, regresamos al Jalisco.